Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy, por fin, vengo a explicaros cómo se obtendrá tanto el exótico Lanza Polaris como el fusil explorador prototipo Braytech RWP MK2. Este par de armas se obtendrán a lo largo de unas aventuras que irán actualizándose semana tras semana, al menos eso es lo que todos teorizamos y a lo que todos apuntamos. ¿Recordáis las profecías del hermano Vance? Pues al igual que eso es muy probable, de hecho es muy seguro que cada semana vayan actualizándose porque hasta ahora a nadie le ha tocado la segunda parte de la aventura Amanecer Naciente. ¿Recordáis que os estuve diciendo que esta aventura no se iba actualizando pero que le eché un vistazo a la base de datos y que ahí apuntaban a que se iba a poder obtener el arma, en plan que habían algunas pistas y de hecho aquí podemos confirmarlo, más adelante lo confirmaremos pero vamos a pasar directamente con la guía paso por paso y vamos a ir por la primera aventura. De hecho antes de pasar a la primera aventura pasemos a cómo se obtiene esta que simplemente es completar la campaña y después hacer dos misiones planetarias de Annabray en Marte. Las planetarias son las que son azules, ¿vale? Las aventuras así que completáis dos de esas y tras haber completado la segunda ya os otorgará la primera parte de esta aventura Amanecer Naciente. Así que ahora pasemos a esa primera aventura. Esta ya puede completarse, se llama Amanecer Naciente 1 de 5 y el primer paso os pedirá completar tres patrullas. Al completar estas tres patrullas, por cada patrulla, habréis obtenido un tallo, tendréis tres tallos. Luego el siguiente objetivo será completar un sector perdido en Marte, cualquiera. Lo completáis, os darán otro tallo. Tendréis cuatro tallos y cuando tengáis cuatro tendréis que ir al inventario, fusionar esos cuatro tallos y os dará un nuevo ítem. Ese ítem tendrá una descripción en la que incluirá una localización y una pista. En este caso, por poner un ejemplo, a mí me marcó ir a Aproximación Dinamo y me dijo como pista Arco. Entonces fui al arco que hay en Aproximación Dinamo y ahí encontré el nodo. Una vez accedáis al nodo, el próximo paso será ir a visitar a Annabree y luego enviar la memoria. Esa es toda la aventura que podemos hacer hasta ahora. Pero como os digo, en la base de datos está el resto de la aventura y vamos a pasar rápidamente por ella. En un momento para que os hagáis una idea de lo que habrá que hacer y que estéis preparados. En Amanecer Naciente 2 de 5 el primer paso será hacer bajas con Jabalina. El segundo paso será completar la operación Potencial Siónico en versión heroica. El siguiente paso será encontrar una memoria en subterráneo Mahadim. Y creo que eso puede ser muy complicado. Porque tened en cuenta que esta memoria es una en particular. Es decir, habrá que fusionar 4 tallos de esos para que nos dé un ítem y cruzar los dedos porque ese ítem sea el que nos lleve a este lugar en particular. Hay 40 nodos. Y bueno, podéis hacer matemáticas y dividir eso entre las probabilidades de que nos toque este en particular. No sé si al tener la aventura equipada tendremos más probabilidades, pero parece un paso bastante tedioso. El siguiente paso ya solo será enviar la memoria y visitar a Annabree. Tras terminar esta aventura, la siguiente será Amanecer Naciente 3 de 5. El primer paso nos pedirá completar oleadas de aumento completadas. Que básicamente es protocolo escalado, ¿vale? Y ir completando oleadas. La siguiente nos pedirá completar asaltos de la vanguardia. La siguiente nos pedirá encontrar la memoria en descenso del Olimpo. De nuevo, me parece que al igual que el paso anterior, puede ser algo tedioso. Me refiero al de buscar el nodo. Ya veremos qué tal está cuando salga la aventura. Es decir, si teniéndola equipada es más sencillo que salga esa en particular o algo así. De todos modos, parece tedioso. El siguiente paso después de ese será enviar la memoria y finalmente visitar a Annabree para que nos dé una recompensa. Y esa recompensa queda confirmado que será Breitek RWPMK2, el fusil de explorador de leyenda anterior a Annabree. Y la verdad está muy guapo. Como veis, bueno, pues no hace falta decir que es un fusil de explorador. Podéis ver las ventajas rápidamente ahí si queréis parar, podéis echar un vistazo. Pero bueno, aún no podemos probarla. Así que hasta entonces tampoco creo que le queramos dar muchas vueltas. Pero sí, esta es la recompensa y lo sabemos porque en la próxima aventura, Amanecer Naciente 4 de 5, nos pide bajas con prototipo de fusil de explorador y bajas múltiples de precisión sin recargar en el primer paso. Y el prototipo de fusil de explorador es Breitek, el que os he enseñado ahora. Así que ese, el primer paso será hacer bajas múltiples de precisión sin recargar y bajas con el prototipo de fusil de explorador Breitek. El siguiente paso será completar la misión Furia en EO. El siguiente paso será encontrar la memoria en Rasputin. Y luego, de nuevo, habrá que enviar la memoria y visitar a Anabrey. Y luego, la última aventura, Amanecer Naciente 5 de 5, comienza con el primer paso que nos pedirá bajas múltiples de jabalina. El segundo paso nos pedirá partidas PVP completadas. El tercer paso nos pedirá rituales de la colmena interrumpido. Y luego, ya finalmente, encontrar una última memoria en Alton Dinamo. Y ya podremos volver a enviar esa memoria, visitar a Anabrey y finalmente ya recibir Lanza Polaris. Es una muy larga aventura y además está ligada a este tipo de eventos temporales. Es decir, que habrá que esperar a que se vaya actualizando la aventura. Así que mejor saberlo antes, mejor saber cómo funciona esto para ir preparándose e ir completando estas aventuras antes de que pasen las semanas. En caso de que las anteriores no sean accesibles. Espero que según vayan actualizándose, vayan siendo accesibles. Pero no estoy seguro de si para alguien que no ha completado la primera aventura, aparecerá la segunda. ¿Me entendéis? Por eso creo que a lo mejor estaría bien que lo compartierais y que todo el mundo tuviese esta semana completada e ir avanzando al menos hasta la siguiente y poder confirmarlo. Y cuando se confirme probablemente ya haya un comentario aquí, lo haya cambiado en la descripción para asegurarlo. Y en cuanto pueda obtenerse del todo, no sé, en cinco semanas, pues haré una full review de esta y una guía más al detalle sobre las estrategias y consejos que podéis seguir para completarlo más sencillamente. En cuanto a las ventajas del fusil explorador Lanza Polaris, la ventaja exótica es quinto perfecto. Que hace que los impactos de precisión devuelvan munición al cargador y lograr cuatro impactos de precisión cargue a un proyectil de explosión solar retardada en el siguiente disparo. Es decir, una pedazo de explosión en el próximo disparo. Está bastante guapa. De fondo estaréis viendo el gameplay que pudo subir PlayStation Access. Si no me equivoco tendréis el link al gameplay completo abajo en la descripción. Pero ya podréis haceros una idea de cómo funciona el arma. El resto de ventajas son bajo calibre, cargador táctico, momento zen y culata perfeccionada. También tiene el ornamento legado Bray, que no está mal, aunque creo que me mola más la original. De todos modos, cuando la tengamos ya miraremos a ver cuál está mejor. En cuanto al lore no voy a spoilearos, ya si le queréis echar un vistazo por vosotros mismos ya le echaréis un vistazo. Creo que está interesante por eso, pero como os digo, no vamos a pasar a spoilers de historia. Esto es una guía. En cuanto al fusil de pulsos prototipo, el Bray Tech RWP MK2 tampoco tiene ventajas del otro mundo. Ya las habréis visto antes. Tiene armazón de alto impacto, bajo calibre, cargador táctico, momento zen y triple impacto. Triple impacto no está mal. Hace que acertar rápidamente con disparos de precisión devuelva a un cartucho de cargador de las reservas. Y bueno, debe ser preciso con este tipo de armas. No un explorador. En fin, no están mal ambas armas. Tengo muchas ganas de probarlas y ver cómo avanza esta aventura. Y ver cómo avanzan el resto de aventuras. La verdad es que me ha gustado la variedad que han añadido, al menos en esta expansión, con el tipo de aventuras coleccionables y la manera de obtenerlas. Aún está el misterio de cómo se obtendrá uso negro. Supongo que a estas alturas podríamos decir que es posible que se obtenga a través de ese nuevo puzzle de Rasputin que hemos descubierto en el búnker. Pero, sinceramente, no lo sé. O sea, es más temática de la colmena. Así que, incluso antes que eso, me imaginaría que puede tocar en un asalto de ocaso contra Nocris. Por así decirlo. En plan, el arma exclusiva del asalto de Nocris que debería haber. Debería haber. Igual que los de la maldición de Osiris tienen la suya, pues también debería haber una para ellos. Así que ya veremos. Ya veremos. Por cierto, también quería aprovechar para daros las gracias por el grandísimo apoyo que habéis estado dando recientemente. Y también la bienvenida a todos los nuevos. Que he visto que hay un puñado de nuevos suscriptores que se han unido recientemente a la familia. Así que bienvenidos a todos. Y muchísimas gracias por el apoyo. Hoy he visto un montón de amor recientemente en los vídeos y mira que han sido un montón. O sea, muchas gracias también por aguantarme. Sé que muchos, por una parte, os encanta que suba tantos vídeos. Pero sé que por otra parte es en plan, Dios, a lo mejor parece que te pasas. No way. Pero bueno, me parece que lo hemos llevado bien. Ahora probablemente no hayan tantos, tantos como esos primeros días de la expansión. Bueno, ayer y antes de ayer es que le dimos mucha caña desde que salió. Pero pues eso, ahora ya irán un poco más tranquilas las cosas. Supongo, porque aún quedan misterios como el del búnker de Rasputin, uso negro y ojalá algo más. Ojalá algo más, espero que haya algo más. Y además de todo esto, en plan, además de estratega y tampoco creo que sea momento para mirar al futuro. Pero aún nos tienen que hablar sobre todo lo que tienen que presentar en verano y tampoco nos queda mucho. En fin, como siempre, os mantendré informados de todo eso. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Chicos, sois los mejores. Y las chicas también, las chicas sobre todo. Y bueno, supongo que todos tendremos cosas que hacer. Ya se ha alargado suficiente el vídeo. Quiero mucha suerte a todos con cualquiera de las aventuras que estéis haciendo. Ya sea esto, la de la sleeper, la de la espada, la de la incursión. Por cierto, pronto continuaré con la guía de incursión. En caso de que estéis viendo esto en plan a primera hora, el primer día. No debería tardar mucho, al menos hoy debería subir la próxima parte. Así que estad atentos de eso los que estéis ahí con la incursión. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. O por cierto, como os dije, os mantendré informados en cuanto se vea actualizando esto y el resto de cosillas. Y nada, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.